Shook Knight, considerado uno de los tipos o el más malvado que haya tenido la industria del hip hop, hoy en día permanece encerrado en el centro correcional Richard Donovan en San Diego, California. Lugar desde donde a través de llamadas telefónicas ha decidido iniciar un podcast con la ayuda de Dave Mays, cofundador y CEO de Briepik Media, en el cual Shook ha estado revelando secretos, exponiendo personas y revelando la verdad de todo lo que pasa a espaldas de los artistas de la industria del hip hop y más. Y como grandes seguidores de lo que pasa con Shook Knight, en este canal he venido a resumirles todo este podcast que se sube semanalmente a las redes de Briepik Media, enfocándome en los temas principales. Así que sin más nada que decir, comencemos con el primer capítulo de todo esto. En el primer episodio del podcast, Shook habló sobre varios temas que involucran a sus colegas, Mob James, Akon, Wack 100, Harry O, Master P, Snoop Dogg y Warren G. A quienes respondió por comentarios que estos habían hecho anteriormente, dejando a un lado los muchos rumores y mentiras que él niega por completo. Comencemos con Mob James, quien solía ser amigo con Shook desde su barrio en Campton. Igualmente, este tuvo vínculos con Death Row cuando Shook cofundó el sello discográfico. Pero ahora que Shook permanece en prisión, ha decidido salir a dejar algunas cosas claras en entrevistas, como contar parte de su adolescencia con Shook en el barrio y hasta delatarlo sobre algunas cosas, afirmando también ser alguien que en realidad Shook dice que él no es. En una entrevista publicada en 2017, Mob James recuerda que conoció a Shook desde que eran adolescentes y luego comenzó a trabajar como seguridad para él antes de la formación de Death Row. Además de ser quien presentó a Shook ante la pandilla Mob Pyrus. Mob James también dice que Shook nunca fue realmente miembro de la pandilla, pero al ser cercano a ella la utilizó como una herramienta para construir su temible reputación. Y así como en esta entrevista, Mob James apareció en otras hablando de Shook. Ante esto, Shook mencionó como algunos otros han mencionado que en realidad Mob James era un Crip cuando se conocieron. Refiriéndose a que Mob James dijo haber hecho cosas que en realidad no pasaron. Además mencionó como Tupac lo puso una vez en su lugar. Y dejando a Mob James de un lado, pasemos al siguiente objetivo de Shook en este episodio, Acon. Este en una entrevista para DJ Vlad afirmó que uno de sus guardaespaldas o mejor dicho, su Road Manager en 2009 noqueó a Shook Knight. Y en ese momento, eso fue cuando Jai se acercó a Shook. Y lo golpeó. Y Shook cayó en el movimiento. Y eso fue cuando Big D me agarró y la arma que estaba en el flujo y me llevó a mi casa. Shook afirmó que en ningún momento lo noquearon. Y además de solo decir eso, delató a Acon de un supuesto abuso a dos menores que cometió en compañía del productor Detail, quien en 2020 fue acusado de 15 cargos de agresión sexual entre 2010 y 2018. Respecto a estas declaraciones de Shook, Acon publicó un tuit en el que negó estas acusaciones. El mundo reconoce una mentira cuando la escucha. Es lamentable que este hombre salga así. Es triste y seriamente vergonzoso. Independientemente de nuestra historia, todavía estaré orando por él. Además de decirle unas palabras a TMS. Necesito dejar muy claro que niego absolutamente estas escandalosas, falsas y repugnantes afirmaciones que Shook Knight hizo sobre mí en su podcast. Mi voz que escuchaste en su podcast fue un fragmento grabado previamente de una entrevista que hice con DJ Vlad hace 3 años sobre Shook Knight en 2009. Nunca he sido invitado al podcast de Shook Knight. Siempre creo en general positividad en el mundo y mis acciones. Y mi legado han hablado de eso. Es desafortunado que tenga que defenderme de estas mentiras. Y involucraré a mi equipo legal en la presentación de una demanda por difamación contra el señor Shook Knight. Mis oraciones por él continuarán. Continuando con esto, Shook también se refirió a Wack 100. Un gestor de talentos que dijo en una entrevista que pagó el funeral de la madre de Shook porque esta no tenía dinero y estaba encerrado en la cárcel. Otra cosa a la que también se refirió Shook Knight fue dejar claro a las personas que piensan que Harry O fundó Dead Road Records que no fue así. Aunque no habló mayor cosa sobre eso. Continuó refiriéndose a Master P, fundador de No Limit Records y Snoop Dogg. Y sobre esto ya hablé en un anterior video. Se trata de que Master P dijo que visitó a Shook Knight en prisión en 1998 para negociar el contrato que Snoop Dogg tenía con Dead Road Records. Por lo que este dice que le pagó una gran suma de dinero a Shook para hacer el trato. Shook en este podcast se refirió a eso, dando a pensar que el trato no sucedió así. Shook solo se refirió con estas palabras. Además, agregó que Master P nunca lo visitó en prisión. Seguido a eso, Shook se adentró en el tema de que al parecer Harry O y Snoop cometieron un fraude para adquirir Dead Road. No, 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 no. Y como último, en la primera parte de este podcast se refirió a cuando Warren G afirmó en un podcast para Drink Champs que iba a dar el dinero para la fianza de Tupac en prisión. Pero que Shook se la adelantó. Warren G, no te hagas la línea. Tú no te hagas con Pac y Pac no te hagas con... Y encima de eso, tú puedes cuidarte de ti mismo. ¿Cómo vas a sacar a Pac de la prisión? Todo el mundo de repente quiere sacar a Pac de la prisión. Pero todas estas personas dicen que se amaban a Pac. Estaban a sacarlo de la prisión. Estaban a ayudarte y estaban a hacer todo esto. Pac tiene una estrella. Entonces, si ellos realmente estén amigos con Pac, y ellos eran Pac homies, ¿por qué no están ahí? Y así damos por terminado el primer episodio de este. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció y estar pendientes al siguiente capítulo que estaré subiendo en este canal. Sin más nada que decir, colegas, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!